Nos encontramos en una de las salas de fiesta más bonitas que existe en la Costa del Sol. A mí me encanta, además se trata de un piano bar, un pad que lleva aquí muchos años de la mano de Paco y nosotros lo pasamos muy bien porque tiene música de esa que nos gusta, que muchas veces vamos por la calle y nos dice oye, ¿dónde hay música que podamos bailar que no sea esa música que nos provoca mucho ruido y no la entendemos? Bueno, pues está la música sana de toda la vida con la que muchos han nacido, han creado muchos recuerdos y qué mejor época ahora que la Navidad para recordarla y disfrutar de una copa con los amigos y compañeros como ahora que estamos esperando que venga un grupo de gente que está con su comida de empresa y luego vendrá aquí a bailar, así que luego lo vamos a dejar que baile y mientras tanto nosotros, tomándonos una copita como está mandado, vamos a hablar de la fiesta de las Navidades y de esta música tan maravillosa que estamos escuchando de fondo, hablamos con su propietario, con Paco que es muy agradable hablar con él, nos cuenta de todo y pasamos un ratito muy agradable que es de lo que se trata ¿no Paco? Buenas noches ¿Qué tal Elena? Como siempre, un placer Ahora estáis a tope, ¿no? Porque no paráis con la comida de empresa además de como siempre, ¿no? Desde que abriste con tu línea de música y bueno, que tienes para todas las edades, ¿no? Prácticamente, ¿no? Vienen de todo, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios esto ya últimamente se está mezclando un poquito y al principio la verdad que venían gente así un poquito mayorcita pero ahora ya digamos de los 30 para arriba viene todo tipo de personas y además estamos bien, estamos bien porque lo mismo viene muchas veces por ejemplo la madre con el hijo y conoce a la hija del otro, en fin está un ambiente muy agradable un ambiente muy agradable Te he hablado contigo muy curioso Paco porque me he reído muchas veces, ¿no? cuando me cuentas cosas y tal, que tú cuando abriste esto y tú ya pensabas bueno, pues la gente tiene una edad que viene por ejemplo a las 10 de la noche y a las 12 de la 1 ya se va a su casa pero te has encontrado que hay mucha marcha en el cuerpo que la gente tiene mucha alegría y que aquí aguantan hasta las 3, las 4 de la mañana aquí, bueno, es que, bueno, esto es una alegría increíble, ¿no? Hasta las 3 de las 4 y bueno, y mayormente estamos saliendo a las 8 de la mañana esto, la verdad que sí, que nos sorprende un poco porque pensábamos siempre que íbamos a terminar un poquito más temprano pero, qué va, esto contra más tarde más se va calentando y la verdad que es un poquillo difícil ya para nosotros porque abrimos temprano y son muchas horas, ¿eh? son muchas horas las que tenemos que estar aquí ofreciendo lo mejor de nosotros, ¿no? para que todo el mundo esté contento como siempre, ¿no? Bueno, la música que la manejas muy bien te hemos visto también de DJ en la gabina manejando pues también los discos de moda y tal sí que muchas veces hemos echado de menos este tipo de música incluso, bueno, yo cuando hemos ido así en discoteca que son, bueno, pues otro tipo de discoteca discopat, ¿no? como este hemos visto y lo hemos comentado, ¿no? muchas veces, ¿no? y a mí la música hasta pastillera no me gusta, ¿no? que llegamos cuando lo cabes a casa, ¿no? esta es la música que realmente no pasa de moda es la música ya por excelencia, ¿no? de todos los tiempos esta música no pasa de moda, además, si te fijas mayormente, actualmente, los éxitos más grandes que está habiendo prácticamente en el mundo entero son versiones antiguas que la reforman que le ponen un poquito de ritmo y de tacto y son las que están triunfando, ¿no? ¿Esta, por ejemplo, que estás escuchando? Esta, por ejemplo, fíjate esta también es una versión ahora renovada de Rhythm Appel que es de Anitebuel y lo mismo que ahora está también vamos, va a llegar yo creo que va a llegar a ser número uno Sicilia Sicilia Spring Human Heart en fin, esta es una canción ya de los años, creo que eran los setenta y, en fin, te das cuenta que realmente siempre digo lo mismo vivimos la mejor época de la música en aquella época y actualmente es una pena decirlo pero la verdad que que como aquella como lo que producían estos grupos hoy día es muy difícil hoy día es muy difícil encontrar algo hay de vez en cuando una estrella como tenemos aquí en Málaga que eso es de verdad una cosa preciosa lo que nos ha pasado que es el señor Pablo Alborán pero que eso es muy difícil eso sale a lo mejor uno de cada cincuenta años ¿no? Lo que pasa es que, claro, que es una música preciosa, muy bonita pero, claro, es más bien lenta ¿no? Es muy romántica entonces aquí nosotros siempre intentamos de ponerla ya casi para para despedida ¿no? al señor Pablo Eso me la solía para la cama ¿no? Sobre todo la de perdóname ¿no? Perdona perdona por favor que ya cerramos ¿no? que nos vamos Fíjate que tú has intentado probar cosas diferentes para ver tu público que le gustaba has probado de todo que has tenido flamenquito ha tenido la época de los beat ha tenido grupos y tal pero que no es como tú sientes ahora que la gente poniendo de ley esta música que sale a la pista y que no se retira o sea que has visto que ya has comprobado ¿no? después de poner mucha diversidad que esto es lo que la gente le gusta ¿no? Sí, sí la gente es verdad que hemos tenido aquí un grupo bastante importante y estaban deseando de que terminasen ¿no? O sea que ellos lo que quieren es la música esta de los años 80 y y pasarlo bien y y bailar con el ritmo este ¿no? Bueno Pajo me tienes que contar para las fiestas estas de navidades que ya si todos los fines de semana hay aquí marcha pues ya no imagínate para cambiar de año ¿no? que ya no queda nada estamos prácticamente la cuenta atrás para comenzar el 2015 ¿no? y bueno me gustaría saber qué ha pensado para eso ha hecho mesas especiales con botellas o cava o champá o cócteles ¿cómo se piensa quién es en tu casa en Frankie pasar pues esta fiesta hombre el día el día 24 la verdad que que no vamos a hacer muchas cosas porque ahí cuando los señores y las señoras terminen de cenar en casa pues se pasarán por aquí a tomar la copita lo que sí va a ser un problema va a ser el día 31 porque ya de hecho tenemos tantísimas reservas que no no sé cómo lo vamos a hacer tenemos que encontrar alguna forma de alguna forma sí sí ¿no? pero claro como ahí el tema de los turnos es difícil ¿no? porque pero vamos que sí que es verdad que el 31 nos haría falta 10 Frankie de esto ¿no? para poder atender a todo el mundo a chuchado también o sea que eso también va a ser interesante ¿por qué ha chuchado? a chuchadito a chuchadito va a estar seguro a chuchadito va a estar seguro ¿te gustaría que finalizáramos esta entrevista Paco con un mensaje de Navidad para todo el mundo en general? yo como siempre deseo a todos mis amigos y a todo el mundo en general pues muchísimo cariño muchísimo amor y que no se olviden nunca de hacer lo que hacen en estos días el año entero ¿no? porque siempre volvemos las mismas aquí la gente en estas fechas de Navidad se ponen todo el mundo muy cariñoso todo el mundo con mucho amor y todo el mundo con muchos detalles pero por lo visto el resto del año se olvidan entonces hay que ser así siempre y no solamente no, no, no es lo que siento y es la verdad y además los que me conocen lo saben que es lo que yo siempre digo yo yo estaría hoy día multimillonario si no si no fuese como soy porque toda mi vida me he dedicado prácticamente a regalar todo lo que tengo por todo que todo el mundo sea feliz porque realmente una persona encantadora trabajadora y bueno sería mucho lo adjetivo para calificarte y a desearte también para ti una feliz fiesta y también a todo tu equipo de Frankie que son todos estupendos vamos a recordar el teléfono para reservar ya para fin de año para una fiesta privada o pues que lo puedan hacer ¿a qué teléfono? el teléfono bueno ya para el fin de año va a ser un poco difícil pero para el resto del año es el 619 936445 y como siempre ha sido un placer estar contigo un ratito gracias